No sé qué le pasa a esto, dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo que es más cabrón Le cobró la redaja hasta Don Ramón No me vengas tiras y es de Servo Paul Las llenas nunca pueden con Rey León Lo va loca por el Manny Club Llegando con la banda de Hood Estos brindando, gritando salud Ahora rompiendo esas perras que me decían en la cara Que no llegaría ni a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena, la gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca crena Soy lácrema y eso a usted sí lo envenena A ver, rena, hoy modela, ya me to a la pasarela Un estilo caro, no sé si lo ves Andamos flexiando de lunes a lunes Ahora vieron los palos Sobrejando cien, mirando como los hago, ni no puedo creer Luego entenderé que todo se debe a que saqué un tema porque estaba muy al pez Y me gané unos pés sin mover mis pies y todavía sigo preguntando el porqué Pero no lo sé, pero no lo sé, te juro que lo intento negro, pero no lo sé Pero no lo sé, pero no lo sé, te juro que lo intento negro, pero no lo sé Ay, ahora ando condenado, ay, tengo una maldición Cualquier tema que yo hago, ay, condenado para el millón Ay, ahora ando condenado, ay, tengo una maldición Cualquier tema que yo hago, ay, condenado para el millón No sé qué les pasa a esto, dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo ¿Por qué, por qué? Ahora tengo un estilo que es más cabrón Le cobró la rentaja hasta Don Ramón No me vengas tiras y es de Terbopol Las llenas nunca pueden con Rey León Lo va loca por verme en el club Llegando con la banda del hook Estos brindando, gritando salud Ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum Saca la capum, pum, pum, saca la capum, pum, saca la capum, saca la capum, saca la capum, pum, pum, pum Ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, 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 saca la capum, pum, saca la capum, pum, pum, pum Corren saliva y si...